Saludos para la familia López, para Blanca, Vera, Lázaro, Andrés y Víctor, de parte de sus papás y su hermana Tere, la quinceañera que se encuentran en Atlanta, Georgia, saludos para todos ellos, seguro que sí, compad, continuamos con Lamberto Quintero, algo, algo que nos estamos solicitando, y después nos vamos con algo movidito, especialmente para los muchachos, para que se pongan a bailar, dice, suena así. Un día me hizo hecho enero, como me hiciera esta fecha, a don Lamberto Quintero, no sé que una camioneta, iba con rumbo al sanado, no vas a dar una vuelta. Mis cosas se han volteado y sal, y van tomando cerveza, su compañero le dijo, yo estoy con las calles, voy a hallar, con mis hombres, voy a hallar. Más que son las metralletas Y a cerquita del salado Rondieron dos de rejice Conviejaron los muertos Enemigos delanteros Quisiera que muera el cuento Pero señores, es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba despidado Cuando una bala certera La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a solar los tiros Ahí quedaron mil hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuerda el escalamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace vuelta en Juliaga Pues ahí quedó Comer Continuamos con unos temitas Un tema romántico que se han solicitado Dice un saludo para Venancio López Víctor López Leonardo López Andrés López Lázaro López Que se encuentran en Atlanta, Georgia De parte de Joaquín López Seguro que sí Comer Continuamos con los saludos Tema canción Te amo Dedicada para Jesús Martínez De parte de su esposa Y familia Que se encuentra allá en Atlanta Jordan Compadre A bailar feliz Se lo comparto Re feliz Claro De parte de Joaquín López Cuando viviste así De que te quiero Estoy muy sincero Que no quise dañar tu corazón Sé que decidimos que aterriarte Pensaba olvidarte Pero viviste todo Así que para vos No es que miraba No te lo pude No, no Ahora, no Te lo pude Yo no Todavía me decía Por favor De que te lo pude No No Nada Existe una mujer De que me hagan No De que así Y en lo que sé, esa eres tú Solamente tú Solo necesito una noche Yo me haré todo Y en lo que sé, esa eres tú Solamente tú Cada vez que me daba a ti Y en lo que sé, esa eres tú Para lograr ser día sin ti Y en lo que sé, esa eres tú 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 Solamente tú Solo necesito una mujer Que me ha hecho más y menos y enloquecer Esa eres tú Solamente tú Solo necesito una mujer Que me ha hecho más y menos y enloquecer Esa eres tú Solamente tú Y continuamos Continuamos, continuamos Sigue bailando, sigue vamosando Toda la gente bonita De todo Chichimequilla Y sus alrededores También para salud También para salud Y gente de la hierbabuena Ánimo Continuamos Con otra temita En el nuevo valle De Moreno Rebelde Y vale el viejo Claro Y sé Al meetings Allate Y El Que Y Y Y Y Voy a desear aunque yo me muera, donde yo me guardaré por tu alma Voy a desear aunque yo me muera, donde yo me guardaré por tu alma Miren, vayas, te morirás, te ven Como una batería de la eternidad, pero no olvidarte Como una alegría de mi vida, camino a las noches y no encuentro nada Voy a desear aunque yo me muera, donde yo me guardaré por tu alma Voy a desear aunque yo me guardaré por tu alma Miren como te quise, tarde en cerrar la herida que me abriste Como una batería de recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte Voy a desear aunque yo me muera, donde yo me guardaré por tu alma Voy a desear aunque yo me guardaré por tu alma Y ahí quedó compadre, continuamos Tenemos la gitanilla, el damazo, muchachos, dos temas buenos Vamos con la gitanilla, agarre pareja porque se está poniendo bueno Y esto dice y suena, así Cuando ella me dijo que no me quería Me ríjame un poco de pena y dolor Es en mi tristeza, quitarme la vida Quiero ir a una cantina pa' darme valor Sentada en la mesa, tomando tequila Entró una gitana y a verme llorar Y te dijo no llores, no es grave tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a buscar Y díganle a esa chaparra que aquí la sigo esperando ¡Oiga! 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 Para toda la gente bonita que se radica allá en la Arkansas, en Atlanta, Georgia el dueño de una camioneta lobo el dueño se llama Juan Carlos así, el dueño de la camioneta lobo que está de aquel ladito, por favor que la mueva ay porque está estorbando viejo, ya la gente quiere salir, ok para toda la gente bonita de los López hasta Atlanta, Georgia, seguro que sí el columpio, vámonos cuántas veces tení que llorar no lo puedes olvido y me decís mentira porque vas a quedarte en la calle tirada y perdida vendiendo tu vida yo te dije, piensa que dices, no ves que la vida es como un columpio cuando subes se siente bonito, pero cuando bajas eso duele mucho ya lo ves, ya lo ves hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida y yo muy contento que adiós, que tu tu cuerpo se siente que, de repente, se lo lleve viviendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh No puedo apartarte de mis pensamientos ni siquiera un momento Con el olvido que estoy soñando es cuando estoy queriendo mirarte pensarte mirarte me voy y voy y voy y voy por ti por el sol y suspiro por ti me voy vi me ven por ahí estoy buscando de la luna me voy y kicks Es que sin tus besos no puedo vivir No puedo apartarte de mis pensamientos Ni siquiera un momento Y lo que estoy soñando, siempre estoy creyendo Mirarte, besarte Mirarte mi amor Y por mi cariño Darte un corazón Y te inspiro por ti Siempre hay nada más Si me ven por ahí Suspirando así Cuando estoy en la luna Es que sin tus besos no puedo vivir Oh, 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 oh Música ¡Oh, oh, oh! ¿Quién dice que ando llorendo? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Cuando te tuve la pasada juntito de aquel román Sentiste que te besaba Y luego que te espinaba empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿A qué andas cantando que ya te perdí? Mejor hazte cuenta que fuimos tú y yo Tus locas sin rumbo perdiendo al rastro Para Toño hasta Denver, Colorado Seguro que sí, compadre, continuamos Con un temita Jinetes en el cielo, en el espacio, no sé dónde Señor San José Los músicos tienen sed ¿Qué pasó viejote? Se les peló Baltazar Para todos los López Ahorita lo echamos, seguro que sí, compadre Ahí está, mire Dice un saludo para Toño Que nos encuentra ya hasta Denver, Colorado Seguro que sí Y un tema también hay para Jesús Martínez Aparte de su esposa que se encuentra en Atlanta Vámonos, compadre, continuamos A bailar, se ha dicho De Nuevo Valle de Moreno Para ti, rebelde Claro Y de Nuevo Valle de Moreno Y de Nuevo Valle de Moreno Claro Y de Nuevo Valle de Moreno Y de Nuevo Valle de Moreno Caño ¡Suscríbete al canal! ¡Sale Rocky! ¡Suscríbete al canal! 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 Y una buena vez por una mujer casada ¡Vámonos, compa! Dice y suéngase Por una mujer casada Me dicen que he de morir Mentirás No me hace nada Si ella me quiere seguir Para borrarle el intento Yo me la voy a llevar A pasar la temporada A mi lito más atrás La suerte a los rotos Los bocata está solo en mi querer Tu marido ya no sopla Yo voy a soplar por él A mí no me espalda el sueño Si me quieren asustar No la consoló su dueño Yo la vengo a consolar No la consoló su dueño Y yo que ni plomas tengo, tengo querida mujer Por una mujer casada me dicen que debo ir Mentiras, no me hace nada si ella me quiere seguir Y que suban a las tumbas Y que bonito es lo bonito era Y que suban a las tumbas Y que suban a las tumbas Y qué bonito es lo bonito ver cómo bailan esta noche en Chichimequillas. Báilele, báilele, buena. Eso es todo. Y qué bonito es lo bonito. Báilele, báilele, bonito. Báilele, 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 báilele. Báilele, báilele, báilele. Báilele, báilele. Báilele, báilele. Báilele, báilele. Báilele, báilele. Báilele, báilele. Báile rebelde, báile le bonito Báile rebelde 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 Sabes que te quiero, te deseo que me quiero por estar conmigo me interesa todo para mí que digo me siento vivo que digo me siento tan feliz que por ti suspiro que no me gusta y pensar en ti nunca más de todo para que te quedes conmigo Ven, dale un besito con esa vejita mamá dale un besito a tomar con esa vejita mamá con la de la minera con la tarde te pasas con la de la minera Buenas tardes 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 Canta esta canción y te dirá que sí Canta esta canción y te dirán 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 Canta esta canción Canta esta canción y te dirán